¡ehh! ¡wé! ¡wé! ¿Escuchen eso? Ay, me están bien sordos Mi novia me está hablando, güey Dejen mi teleponeta Vamos a contestarle Bueno Ah, sí, ya sé De verdad ¡Puta! Vamos a ver los ingredientes Y ahora Vamos a ver los ingredientes de hoy como dije primero Y me equivoqué y lo tuve que decir otra vez Nuestro primer ingrediente Ponle pausa porque no quieren ver Aquí tengo el gatito Vamos a colgarlo Hay que se muera Segundo ingrediente Una rana Así es mi vida Vamos a chocar Ponle pausa Tengo el gatito Y lo bueno que es navidad Tan rápido pase el tiempo Oye Quien te pregunto A poco A poco tu me dices lo que yo tengo que hacer Soy tu esclavo Tal vez Digo No No Ahora vamos a ir con el gatito Cállate Te voy a romper la cola Sabe rico Vamos a ver hasta navidad No quiero navidad Ay Qué bien ¿Quién te pregunto? Quiero saber ¿Quién te pregunto que era navidad? ¿Yo no? ¿No me quiero tu opinión? ¿Yo no te pregunte? Ya es navidad Ya es navidad Ok Tengo una sorpresa El gato Qué bien ¿Por qué te ha hecho estela? Lo dejamos mucho tiempo quemándose Ah Lo hubiera Como soy un chef profesional No sé No No eres profesional ¿Y quién te preguntó? Yo no te pregunté De verdad quiero saber quién te preguntó Yo no Cállate No quiero tu opinión Ok Ok Vamos a ver cómo quedó El El Chapo El 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 No vamos a ver cómo quedó el sapo Eh ¿Quieren ver ustedes? El sapo Ve Voy a checarlo una vez Oye ¿Y cuándo? ¿Quién hizo macarron? Ok Y qué sorpresa que se hizo Hielo No me caes No me caes Eh Que cállate ¿Estás ahí adentro? Te tienes que callar Vamos a romperlo Ven Ven lo que estaba haciendo Ven Lo que estaban haciendo No quiero que vean lo que voy a hacer después Vale Pausa Ya le rompí los huesos Le rompí los huesos a la rana Ponerlo aquí Ponerlo aquí Y vamos a juntarlo Ah Sí Y esta comida se llama La sap ¿A quién no le gusta esta comida? Un gato Una rana Como Wow ¿A quién no le gusta esta comida? Es de la comida Que Yo El chef profesional No eres profesional ¿Y quién te preguntó? Nadie Pero yo no Pidí ¿Quién te preguntó? El de la esquina ¿Quién es en la esquina? No me importa Vamos Ya está muerto Ya está Ya está Vamos A la mesa Ya estamos la comida En la mesa más fancy Del mundo Se te cayó la comida Y ya no la puedes comer ¿Y quién te preguntó? Ok Ya me voy a ¿Qué haces aquí? No vas a comer nada Solo yo Ahí está Pone pausa Que yo me la voy a comer Ok Quiero que le pongas pausa Que yo me la voy a comer Ok Ya se la comió Sí Sí Amela conmigo Rico Lino Gracias por ver este episodio de Cookie With Ray Dos Dos Eso es cuatro Eso es cuatro ¿Y quién te preguntó? Es que Es que nunca ¡Haz que no quiero tu opinión! Ok Es que no 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 sabes Miren Que diferencia muy grande ¿Verdad? Yo nunca le pegaría Esta criatura Huele a culo Pero Nunca le pegaría Mira, mira Si no yo estuviera llorando Yo estuviera muerto hasta ahora Pero miren Ah, pobelle Ok Y si escuchan algo Es porque la rola pola Que se pica la cola con una pistola De Sí Que tiene bola ¿Sabe? Y está jugando con una rata Y se murió La rata jugó con una rata Cállate pendejada Por eso Ok Yo solo estaré aquí Ok Ahora mírame Lo que hago en toda mi vida Y el gatito Este video Tuvo chingo de errores Sí, güey Porque la rola Siempre estaba hablando Apenas aprendí El chupospito Gracias por ver este video Y Ojalá que Youtube nos pague Y ahí somos ricos ¿Y quién te pregunto?